A Reino Sata, Maulipas Yo me reviero señores Ya no se vive tranquilo Porque hay muchos malhechores Se esparcen por varias calles Como ratan los camiones Hay mucha inseguridad Y pánico en las calles Hasta cierran las escuelas Los negocios, las cortinas Ya cuando se hace de noche Mucha gente se retira De Reino Sata, Maulipas Como ha corrido la sangre Hay muchos enfrentamientos Donde tiran a matarse La carretera de Rojo Se viste por todas partes Seguido secuestran gente Para exigir un rescate Si no paga tu familia Seguro van a matarte Reino Sata ya no es la misma Donde yo paseaba antes Hay mucha gente inocente Le están quitando la vida Espero que el presidente Ahora cumpla lo que diga Que no busque una venganza No más que haga justicia Así está de peligroso Así está de peligroso En mi reinosa querida Aunque yo me encuentro lejos Ya volveré algún día A caminar por las calles Reunirme con mi familia